A pura piña comenzamos en Sidewalk 4, gran acción en este capítulo en la que se nos vienen un pilón de enemigos de todos lados disparando, no tan solo a pie sino que se nos vienen con vehículos en las que nos van a querer detener. Así que la presidenta deberá ir a toda velocidad, acá está en el Broken Shillelagh, con el CID que es un gran colaborador para poder realizar todas las misiones. Acá está la presidenta tomando el rol de un agente especial. Tan ruda como el Capitán Price, es otra de las sobrinas. Y al look que tiene, esta parte acá como van haciendo ciertas similitudes con películas y juegos, esto emularía lo que sería Resident Evil, Revelation al menos. El punto de vista de la mira, de cómo están lookeados en algún punto, no digamos todo, o sea, parte. Acá vamos a cruzar por este respiradero en el que tenemos que ir apagando unas luces y luego eliminar a estos guardias. Este acá está con una minita que se la quería comer cruda. Mirá lo que es, está espectacular, mirá lo que es esto, para los muchachos del canal. Impresionante, pero lamentablemente la presidenta la reventó. Una lástima, pero bueno, mirá lo que es esto, esto es realmente el sigilo. Yo creo que, aprendan Splinter Cell, por eso que hace un poco la burla un poco a esos juegos de sigilo. Yo te digo que, esto está espectacular, mirá lo que es, con la cajita. Esto es realmente sigilo. Impresionante. Como un juego a veces puede ser divertido siendo desenfadado, ¿no? Acá habrá que eliminar unos cuantos guardias. Dado de que tenemos que seguir avanzando por estos pasillos y tenemos que matar a Esbirros. Que es un personaje maquiavélico. Yo creo que cuando uno mira cada gameplay de Sine Road 4, vas a ver un juego distinto. Recuerda que en el canal de 4Gamer tenemos las listas de reproducciones. Podés ver de principio a final cada juego. Y podés pedirte una hamburguesa, una dona y disfrutarlo tranquilamente. Como hemos realizado cada juego de principio al final. Recordá que tenemos 20 series más o menos jugando, más los juegos de carreras. Así que tenés para divertirte en el canal de 4Gamer. También tenemos todas las novedades posibles. Las vas a tener aquí, vas a saber cómo es el juego. Y tener un panorama. Para ver cómo es desarrollado y cuáles son las características. Todo eso lo sabés en el canal de 4Gamer. Esta es la minita a la que tenemos que eliminar. Acá está. La reventamos. Y ahora sí. Vamos a fumarnos un puchito. Después de toda esta balacera. Son las sobrinas del Capitán Price. Vamos a toda velocidad por esta ciudad que está realmente aguerrida. Ya estamos una vez más con todos los poderes. Tenemos que destruir... Estos aparatos que están generando una energía. Tenemos que ir al relé. Y desconectarlo para que no sigan con su plan oscuro. Acá están los relés que tenemos que destruir. También hay unos guardias que están disparando. Y tenemos al Sid que nos está guiando. Es como una especie de GPS que nos va indicando... ...dónde están todos los elementos. Acá está con la Indolora. Mirá lo que es esto. Impresionante. La capacidad de disparo que tiene. Estamos también destruyendo esos relés. A toda velocidad. Este es el Next Gen. Lanzamos el Sid. Para eliminar... ...toda esta acción. Y ahora deberemos defenderlo... ...de unos alienígenas que se van a venir... ...por el aire. Allá están. En el Jet Ski. ...aéreo. En tanto el Sid está... ...trabajando para anular... ...toda esta locura. Acá hay que destruir todos los relés. Y destruir al saqueador. Gran acción... ...en este capítulo de Sime Road 4. Hay otro relé más por acá. Grandes explosiones. Y en esta parte es como un portal... ...donde deberemos... ...regresar... ...y lanzar a estos clones... ...de vuelta a la fuente. Con telequinesis. Ahí va. Hay que meterlos ahí adentro... ...a todos de nuevo. Estos son todos clones. Por eso están reproducidos... ...por todos lados. Deberemos parar justamente... ...esta máquina que hace... ...una reproducción... ...de una escala infinita. Este es el clon resurgido... ...en el cual también deberemos... ...en principio eliminar... ...y una vez hecho eso... ...con telequinesis... ...vamos a regresarlo a la fuente. Acá vamos a toda velocidad. Ahí vamos... ...adentro. Se nos vienen... ...dos clones resurgidos más. Y deberemos lanzarlos... ...para culminar... ...esta parte. Ahí vamos. Impresionante. Nos mandamos al acceso de datos. En tanto... ...se nos viene este guardián... ...que ya hemos visto como... ...eliminarlo... ...eliminarlo... ...en principio... ...usando poderes... ...para neutralizar... ...su escudo... ...y de esa manera... ...poder derrotarlo. Ya acá la presidenta lo tiene... ...y lo va a hacer puré. Y al mismo tiempo... ...va adquiriendo... ...más poderes. Acá está... ...acá está... ...grandes... ...explosiones. Impresionante... ...este capítulo... ...de Sine Road 4. ...en dónde estálo... ...más... ...al assistbles... ...blabas... Gracias por ver el video.